¡Vamos a la barra, tío! Mira, tío. ¿Qué va a pasar con aquel que se viene encima? En el agua, ¿de acuerdo? Sí, tío. Qué bueno, ¿eh? El tío por no mojar la emisora, tío. Apenas se movió de la silla, tío. Un poco más le endiña el bicho, tío. El fin fly del año pasado en el mar, tío. En la playa, tío. En Italia, me parece que era. ¿Venlo? ¿Puede ser? Sí, tengo. Sí, la mierda de este motor, tío. ¿Qué pasa? ¡Ah, la isla tuya! Un geredado. ¿Qué dices? Claro, ha subido para arriba y el eje del motor... Ah, porque ha reventado el body, tío. Sí. Le pondré tercer rodamiento y cortaré lo que sobre. Ahí está. ¡Guau! No, no, no. No, no, no. No, no, no. ... No, no, no. Pues yo ya he tenido dos fallos eh, con el lobo de tres fallos que tiene he tenido dos Siempre me pasan a mí, tío. Hombre, pero usted es el probador oficial de las marcas, tú le estrujas como nadie. Yo le iba a que lo controla, nunca lo pime. Yo me lo tomo así como hobby, como domingueo, ¿sabes? Pero si además ya vas a revers tú, haces los tiros. Yo no voy a revers. Para ti es revers, porque tú lo haces al revés. Pero a mí no me salen al revés. Vueles al revés, eh. Bueno que yo, de... A la autorota. No, se lleva poco volando. Se lleva hasta cerca, eh. Cuidado, cuidado. Por encima de la cabeza, tío. ¿Qué pasa, tío? Ya te compraré una maquinilla de apaitar, hombre. La veas para atrás. ¿La has visto la cabeza? No, veía yo que iba muy cerca. Le ha pasado un metro, tío. No, no, qué coño un metro. Uy. 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 Un poco más lejos, por favor. Un poco más lejos, por favor. Un poco más lejos, por favor. No te dejárselo ahí, tío. Jajajaja. A la hora que vienen esos dos, Dani. Uy. Se piensa que si te pilla el helicómetro la velocidad y la cara... Buah, tío. Yo no me lo quiero ni imaginar, tío. No se lo que nos parece. Vamos a hacerlo en un plato. Pero sí que vienen bien las baterías, bien cuierdas, ¿no? ¡Ahí va a ser más malo! ¡Oh! 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 Ahora si que va a ser el auto, si tío cuando lo sube así va para el auto, ya está, pues mira ahí viene, cuidado Dani que estamos aquí, míralo, la madre que lo parió. Mira, mira, mira lo que pasa, la M, la M. Eh, se está movido, se mueve aún. Está prohibido, se te lo sé, puede verle. ¿Sí? Sí. Está prohibido. Ah, no lo sabía, tío. No puede, tiene ayuda. No se ponen un helicoma y vuelo hasta el manco. Está prohibido. ¿Y quién es gracia y trogan, tío? ¿Y quién es gracia y trogan? Yo, un tío, va de 3D, tío. ¡Batería! ¡Equipo! ¡Dale un besito al pati! ¡Dale un besito! Todo estampado. Al pati, llega.